Vamos a ver desde este escándalo en todos los años, usando tarjetas de crédito fantasma sin declararlas para sus gastos personales. A eso se dedicaron un buen número de consejeros decenas de Caja Madrid entre 2003 y 2012. Una entidad que recordamos tuvo que ser rescatada con dinero público, con dinero de todos. La mayor parte del dinero pertenece a la época en la que Miguel Blesa estaba al frente de la Caja y atención porque estamos hablando de más de 15 millones de euros. Es la cantidad que cargaron a estas tarjetas opacas y es el margen de las que al parecer tenían ya de forma oficial para gastos de representación. Detrás de todo este sistema habría un claro protagonista, es este hombre, Ildefonso Sánchez Barcoc, responsable de la asignación de las tarjetas. Y ojo porque según publica el diario .es, ¿cómo se hacía? Bueno, pues se cargaban a cuentas de errores del servidor informático y ahí se quedaban. ¿Y a dónde fue a parar todo este dinero? ¿A en qué se lo gastaron? Bueno, pues las compras que realizaron eran privadas. Este es el resumen de los pagos que hicieron estos consejeros y directivos de Caja Madrid. Vamos a verlo al detalle porque la mayor parte, 3 millones de euros, fue directo a restaurantes. Y hay más, 2 millones y medio para viajar y para quedarse en hoteles. Y es más, llegaron a sacar dinero en efectivo. Incluso utilizaban esa tarjeta para sacar dinero en efectivo. Nada menos que 2 millones de euros. Y menos, pero también destinaron una parte a comprarse ropa. Según declaran algunos consejeros y directivos, estaban más que seguros de que todo esto funcionaba de manera legal. Pero parece que la Fiscalía no opina lo mismo. Anticorrupción ve indicios de delito societario y apropiación indebida. Y dice que no consta que hayan declarado las sumas como percibidas en sus declaraciones correspondientes. Y atención, porque hubo 28 consejeros que encima siguieron usando estas tarjetas después de cesar en su cargo hasta 8 meses después. Antonio. Abogado, es que ustedes están personados en tema preferente, salida a bolsa, indemnizaciones millonarias y ahora este asunto. Efectivamente, bueno, todo se está investigando conjuntamente. Lo que pasa es que este hecho, aisladamente, ya sería delictivo por sí solo. Sin necesidad de entrar a valorar, pues digamos, todo el proceso de descapitalización de la entidad. Que motivó un rescate de más de 20.000 millones de euros. Solo este tema, ya de por sí, pues sería un caso bastante evidente de apropiación indebida. De unas cantidades que se apropiaron sin ninguna causa. Y luego, una cosa sorprendente, Beatriz Zamorano, información que hoy también desvela diario.es. Atención, la Fundación Caja Madrid lo tendría que haber denunciado, lo sabía, no lo denunció. Pero claro, al frente de esa fundación hay gente que se ha aprovechado de esas tarjetas. A día de hoy están ahí, siguen ahí. Su presidenta, por ejemplo, que tiraba de tarjeta, Carmen Cafranga, que se gastó, Antonio, 175.200 euros durante el tiempo, los nueve años que tuvo esa tarjetita. Presidenta de la Fundación Caja Madrid, socia, a su vez, de la mujer del presidente de la Comunidad de Madrid, de Ignacio González. Y la mujer que debería haber denunciado todo esto. El confidencial cuenta que la Fundación Caja Madrid, en cambio, no hizo absolutamente nada. No movió ni un solo dedo y eso que a principios de verano se le pidió que emprendiese ya las acciones legales contra estos consejeros y les pidiese la indemnización correspondiente por los perjuicios ocasionados. Es que es alucinante. Es que sigue ahí. Es que esta señora sigue ahí. Ha usado la tarjeta. Se ha gastado una pasta. Y sigue al frente de la Fundación. No lo denuncie. Una Fundación que ahora mismo está en una situación límite, sin recursos. Y que a mí me gustaría que ya mismo la Fundación requiriera a todas esas personas para que deurban los 15 millones. ¿Quién tiene que decidir? Oiga, señora presidenta, váyase de ahí. Aunque sea amiga de la mujer del presidente de la Comunidad de Madrid. Bueno, pues desgraciadamente las fundaciones derivadas o continuadoras de la actividad de las cajas de ahorros siguen politizadas, tremendamente politizadas. Y por lo tanto, al final, ¿dónde se deciden estas cosas? Pues en los despachos de los partidos políticos. Así de simple. Reacciones de los partidos políticos. Ministro Montoro. Ministro de Hacienda. Era ministro de Hacienda cuando estas cosas pasaban también, ¿eh? Le ha preguntado Pepa Bueno en la cadena SER. Dice, no sabe cómo me duele a mí esto de las tarjetas. Uy, me duele. Me duele una barbaridad. Execrable. Me avento profundamente, ¿no? Y usted comprenderá que si a alguien le duele es a mí. O sea, en el sentido de que... ¿Y ver el nombre de rato ahí? Claro, por eso lo digo. ¿Y de tantos compañeros? Sí, pero ahora no ocurre. Mire, ahora están sucediendo dos cosas. Que todo esto sale ahora, ahora, insisto, ahora... Porque fallaron los controles entonces. Bueno, o porque han mejorado los controles. Ahora no pasa en esa entidad bancaria, ni en ninguna entidad bancaria, de carácter público, semipúblico, parapúblico. Que me parece, pues, execrable. O sea, que me parecen conductas absolutamente impropias, ¿no? Y lo digo con toda franqueza y con toda contundidad. Y afortunadamente, tienen que tener la seguridad de los españoles que hoy Bankia se dedica a lo que se tiene que dedicar. Y es a dar crédito. O sea, que... Vamos a ver. ¿Cómo que no ocurre hoy? ¿Cómo que no ocurre? Abogado, acabamos de contar. Carmen Cafranga, responsable de la fundación. Y ustedes le dijeron, antes del verano, que hay que devolver la pasta. Se lo dijeron. En UPyD mandamos una carta en julio a la Fundación Caja Madrid y lo que les dijimos es que, de forma inmediata, iniciaran acciones legales, primero para recuperar los más de 71 millones de euros que estos señores se llevaron los últimos cuatro años de la gestión de Caja Madrid y después para recuperar también toda la pérdida patrimonial de Caja Madrid. No hay que olvidar que Caja Madrid, al final, es una entidad que aportó todo su negocio bancario, varios miles de millones de euros, a una entidad y lo perdió todo. Y se quedó a cero. Con la nacionalización de la entidad. Por lo tanto, alguna responsabilidad habrá que depurar. Entonces, le mandamos, por supuesto, esta carta en julio a la cual no ha contestado. Y ahora le vamos a mandar... Ella usaba la tarjeta, ¿no? Por supuesto, usaba la tarjeta, efectivamente. Y ahora le vamos a mandar una nueva carta, un requerimiento formal para que, primero, personalmente devuelva ese importe y, además de eso, que se reclame los restantes 15 millones a todos los directivos. Carolina, dice Montoro, ¡ay, cuánto me duele! Pero esto ya no pasa. Estamos tranquilos que ya no pasa. Y siguen al frente de la fundación gente que usaba la tarjeta. Esto es de una indignidad, realmente, de que no nos...